Muy buenas a todos, seguimos aquí con estos Con estos, dejémoslo ahí Bueno, Vicio me comentó que efectivamente Si le dabas aquí a la herramienta de De taller, ¿no? De trabajo, de lo que sea Le puedes cambiar aquí lo que quiere hacer Pues si le quieres poner de leñador o de minero Sin necesidad de ir a un árbol, de un no sé qué De un no sé cuánto, y cuando quieras pues le cambias Y ya está, bien, pero no solo eso Porque me ayuda a saber exactamente Qué nivel tiene de cada cosa, cosa que agradezco Mucho, gracias a eso he descubierto Que Mario es erudito, o sea Mario, por favor, o sea Tú a partir de ahora eres erudito, Mario Y deja a Natael, y Natael Que viene a ser básicamente nada Natael va a ser Como el hago de todo, pero no sé Hacer nada, ¿vale? Ahí lo dejamos Bien, ha llegado el invierno Como veis arriba a la derecha pone, ahora Es invierno, muy bien, ya estamos En invierno, entonces la cuestión es la siguiente Tengo a María y a Kilian un poco enfadados A ver Entendámonos, a ver, María quiere Ser amigo de Kilian Pero Kilian quiere Bajar su amistad a solamente conocida A ver Nos lleváis bien Arreglar vuestras cosas, por favor Pero, pero no me fastidiéis, ¿vale? No me fastidiéis Bueno, dicho esto, tenemos A Kilian que está de leñador Tenemos a María No sé si la música está un poco fuerte Bájalo, así que Arreglar vuestras cosas, ¿vale? Yo ahora os voy a poner a hablar Arreglar vuestras cosas Tengo que conseguir madera para conseguir Haciendo comida, ¿vale? Y de esta manera Bueno, tengo aquí Se ve aquí mejor Porque ahora mismo tengo solo Patata asada 8, ¿vale? Literalmente Así que vamos a venirnos aquí Le vamos a meter Patata más madera Y me vas a hacer Pues eso ¿Qué tienes? ¿33 de madera? Pues... Pues 30 Vamos a hacer 30 ¿Vale? Y ya está Y María se está encargando De lo que viene a ser la comida, ¿no? Porque si yo me vengo a María Y le doy aquí a cambiar Ella está en granjero Con lo cual sigue Pum, 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 pum Y en granjero se supone que también cocina ¿No? Porque erudito doctora Tesano Leña Y sin trabajo Perfecto Vale, muy bien Dicho esto Play Bien Resumidas las cuentas Mira, ves Él va a comer Porque es así de guay A ver, Kilian Hijo Resuelve Resuelve tus dudas ¿Vale? Habla con María Macho Haz lo que quieras María Habla Dejaos de historias No quiero que hagáis nada más Quiero que habléis entre vosotros Que arregléis vuestra situación ¿Vale? Hablar 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 Y hablar Vale, Natael ya tiene aquí O sea, Natael No, perdón Mario ya tiene que aprender Natael ¿Por qué Natael no te has cambiado? Este sí es como erudito Porque no te he cambiado nada, ¿no? Vas a ser leñador Natael Leñador Depresión Pero vamos a ver Kilian Chico, pero estabas hablando con Con ella Vamos a ver Vamos Ojo Los hijos de la naturaleza Podía ser De tu mejor interés Darnos Los siguientes cosas 3 de cristal Y 14 de algodón Algodón tengo mucho No hay problema Y 3 de cristal Tengo 7 Bueno ¿Y por qué no lo recoges tú? Bueno, vamos a dejar que pase el invierno Y ya nos pondremos Con diferente perspectiva Venga Démosle cosas de momento Bueno, vamos a empezar a hacerle pisos superiores No me voy a arrañar ni me voy a comer la cabeza Escaleras Venga, 25 de escaleras 25, 35 Bueno, esto ya vamos a poner así Quiero ponerle un piso superior Yo entiendo que Si lo pongo aquí Ojo Bajo, abajo Siempre me confundo Eso lo mueves ahí Y ya con eso Tendríamos un piso superior En cuanto a la construya Claro Venga, dale caña María Construye esto Y luego te vas a dormir Dale cañita Que yo puedo ir haciendo cosas Eso es Dale Dale Perfecto Le falta Aquí le falta un poquito Últimos retoques Aquí estás cambiando eso Vale Pues se supone que yo ahora Debo de tener O tengo que poner La pared de altura No lo sé Esto Esto es nuevo para mí Se supone que si yo me vengo Al piso 1 ¿Y cómo hago yo Para subir al piso 2? Debería de poner Un suelo O sea, si yo pongo Esto así Y me pongo en suelos Y hago tal que así Estoy poniendo un suelo En la parte de arriba Entiendo Vale, sí Ya me está construyendo La capa de arriba Esto es un poco complicado De coger Ah, vale Porque me estoy guiando Por la capa de abajo Y es la capa de arriba Realmente la que tengo que mirar Vale, 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 vale Vale, esto sería así Entonces yo entiendo Que la pared Ahora sí que me dejaría Eso es Eso es Ahora cuando me construya eso Vamos comprobando Perfecto Perfecto, perfecto Vale, vale, vale A ver Tú ¿Qué quieres? Conseguir una estantería grande Vale, eso lo podemos hacer María, ¿qué quieres? Eso Tienes que gestionártelo tú, María A ver, yo Como mucho Puedo darle aquí a ascender Pero No, de minero no De lo tuyo Pero cuando llegues Bien, Natal ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres llegar a nivel 1 Como erudito? Pues Eh 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 No Eh no, Natal O sea, a ver Hombre, os puedo poner a los dos E investigar Y que me vayáis desbloqueando cosas Y Pero creo que no, que no Que Natal Que no, que olvídate En mi caso Amigo de Mario Bueno, pues ¿Dónde está Mario? Mario está arriba Vale, como Tu humor está más o menos Vete a hablar con él Mario, ¿qué es lo que quieres? Vale, mejorar las relaciones Eso ya estamos haciéndolo Mario Me estoy esforzando mucho ¿Vale? Y luego ¿Qué también quieres? ¿Quieres conseguir un lugar Para guardar armas de posesión? Venga Perfecto Pues vamos Aquí a Aquí Almacén ¿Qué no tengo? 20 de piedra O sea, 20 de madera Y 10 de piedra Bueno, pues a ver Si a la María Se ponen las pilas Y nos pica un poquito De De piedra Cuando se levante Que está todo sopilla Eh A ver, vamos a ver Mario O sea, si quieres ser su colega Tienes que darle más la brasa O sea, nada a él Era nada a él, ¿no? Sí, amigo de Mario Habla sobre comida No sé, dar un abrazo, tío Lo que sea Interactuar entre vosotros Si no lo tengo que decir Yo quiero ser su amigo Acércate y habla Las cosas empiezan por ahí Tengo que hacer las herramientas Y todo Vale, ahí le damos cañita Vale, perfecto Vamos a ver cómo va el piso de arriba Vale, falta que lo construyan Eso es Y él Venga, pues Dale un abrazo Dale un abrazo Dile, amigo Un abrazo Un hermoso abrazo Por cierto, María Tienes que hacer comida Bueno, aún nos quedan 6 Vamos bien de comida Y... Y... Y háblale Háblale O sea, Natal Tú háblale Tú dale el coñazo No le dejes trabajar, ¿sabes? Tú enfadame a mí Pero a él tenle contento Para que tú estés contento Si el caso es que tú estés contento Por cierto, tiene un hambre que... Que flipa, ¿sabes? Ahora vete a comer Natal está depresivo Vete a comer Que tienes un hambre Que no puedes con él Bueno, cambia tu cama si quieres Pero vete a comer Eso es Vete a comer Vete Vete a comer Que tienes mucha hambre Que te vas a morir de hambre Vale, perfecto Vale, dicho esto Hecho esto ¿Ya me has hecho el suelo de arriba? Bueno, ahí falta un poquito, ¿no? Vale Eh... Me estás cogiendo cristales Bueno, los cristales Van a estar a tope ya Con lo cual Me imagino que automáticamente Vas a pasar a coger Lo que viene a ser otra cosa ¿No? Bueno, eh... María María, tú sigue con tu trabajo Porque si no Veo que nos quedamos sin comida Cambiar a... Granjero Venga, aquí sube experiencia Tal Y se supone... ¡Oh! Lo que tengo ya megacamas ¡Loco! Vale, y la tumba Queda cinco de madera Vale, vamos a hacer una tumba Y... Y... Nos enterramos allí En el frío invierno Solos Aquí En la punta del mar Aquí, amigos Esto se coloca de una manera Un poco meh Las tumbas Mirándose al mar Vale, ahora mucho mejor Ahí La tumba mirando al mar Que se dé un paseo Uno Y la construya Y ya que se lleva el muerto para allá ¿Vale? Dicho esto Sigamos A ver Ya tenemos el piso dos de arriba Bueno, esto va perfecto Esto va perfecto Vale, vamos a ponerle los suelos Lo que pasa es que darle caña Significa... Ojo, la estantería Que sí, que construye más rápido Hace más cosas más rápido Pero que a mí se me... Hasta que le pille el tocho a esto Estantería Simple de madera Estantería simple de madera Te podemos poner Treinta y cinco Treinta y cinco de madera Hombre, pues a ver Si te tengo que poner treinta y cinco Puertas abiertas Puertas cerradas Venga, puertas abiertas Que se vea un poco más ahí A ver ¡Coda virus! Perdón Se vamos a poner aquí Por cierto Les tengo durmiendo en la nieve No se os ha avisado Cuenta del detalle Pero les tengo durmiendo Lo que viene a ser en la nieve Ya Vale, mientras es el invierno ¿Tú qué quieres? Un estante posesión Vale, vamos a construir otro estante Ustedes de mantenerles a todos contentos Diez de piedra Eh... Natal A por piedra Quiero que me vayas a por piedra O sea, no que te conviertas en minero Sino que me vayas a por piedra Vale, Natal Y... Y ya veremos Es pesimista Le falta aquí Tengo dos puntos para subirle O dos para removerle Eh... Vale En cuanto suba un pul... Un tercer punto Le voy a quitar esto Dice Natal Eres el tipo de persona Que ve el vaso medio vacío Recibe un descenso permanente En su humor O sea, por favor No puedo estar todo el día pendiente de a ti Esto Te lo voy a quitar Pero vamos Como si... De un plumazo, ¿sabes? Me... Me... Si no, tío Estamos todo el día pendientes de Natal Y no puede ser esto en la vida A ver, Natal ¿Qué quieres? Amigo de Mario Pues sigue hablando con él Que estás durmiendo Ojo, espera, espera, espera Calma, calma, calma Eh... Nuevo armamento ¿Vale? Con lo cual Esto ya ponemos que Los... Grandes señores supremos Necesito 15 de algodón Y dos de piedra Ya te estás viniendo un poco arriba, ¿no? A ver, eh... Piedra tengo 6 Si, que fácil Pero bueno Y 15 de algodón Pues mira, no No te lo voy a dar He dicho que el próximo Cuando pase el invierno Pero es que no voy a dejar que pase el invierno Hasta luego Si, tu actitud Como empiece yo Es que... Es que ya me estoy calentando Y ya tengo las espadas ahí Si es que ya me estoy calentando Pero si es que... A ver, ¿por qué exige? Pide Pide Si te lo doy bien Si no te lo doy Ah Eh... La virtud de pedir O sea... Al vicio de pedir La virtud de lo dar O no sé cómo era No me acuerdo del dicho Ufff ¿No te he elegido? No, no he elegido ¿Y qué? A ver, ventana de madera ¿Por qué? Alfombra de matón Alfombra noche tranquila Alfombra Muros Puerta simple de madera Pero me... Iba a ir yo por la jardinería Y demás Porque quería las regaderas El riego Vamos a ir por la jardinería Toma Jardinería para ti Pero por... A ver, Mario O sea, Mario no Eh... Hasta él Eso, eso, eso es Habla con Mario Habla con Mario Impresiónale Venga Impresiónale Dale... Eh Dale vidilla Dile... ¡Uh-huh! Vamos ahí Que bien Ya sois amigos Dale calle Habla, habla Eso es Habla Habla con él Estéis seguidos juntos Hablar de vuestras cosas De vez en cuando Pegáis una patada Seguís Mira a Kilian el cojo Ahí tenemos A Kilian el cojo Sí, señor Vámonos Enorme Grande Eso es Eso es Tenéis que seguir siendo amigos Vamos Si lo estáis deseando Venga Vámonos Es que increíble Relaciones de amigo Es que esto es así Se me parece una captura de pantalla Vámonos Ya está Venga, ya está más contento ¿Verdad? Venga Todo fluye Todo fluye Todo sigue ¿Qué necesitas ahora? Conseguir un cofre En su habitación Pues un cofre Puedo meter Hombre Esto será Almacenamiento ¿No? Cofre simple de madera Venga En todo el mediaco ¿Por qué? Porque yo lo bajo Vale, ya está En todo el medio Ya está Más cosas que necesitéis El estante El estante Que necesitaba piedra Y necesitaba de todo A ver Natal Hijo Aparte de construir el estante Tío Necesito que te vayas a picar piedra Pero como si no hubiese un mañana ¿Sabes? Así entre tú y yo Vale Perfecto Ahí lo tenemos Más cosas Más cosas Pues que vamos a tope Vamos a tope Descubrir albañería Bueno, andate con calma ¿Vale? Vamos con otras cosas primero Dar un abracito Impresionalo No sé si se pide disculpas ¿Por si acaso? Nunca se sabe Voy a hablar con él Charlar un rato ¿Vale? Ahí tenéis interacciones Para un rato Espero que ninguno de los dos Kilian está un poco muerto de hambre ¿Vale? No te enrolles demasiado María Que Kilian tiene un poco de hambre Y bueno Si le enrollas A lo mejor Le baja ¿Eh? A Kilian le baja A ella le sube Relación amigo Cumplido ¿Vale? Ya está Pues no te enrolles más Cada una a su cosa ¿Vale? Ahora tú Kilian Tienes que Enfadarla Y esas cosas Y esas cosas de gustarla No sé Hazle cosas Para disgustar Yo digo cinco cosas Pero que no son apropiadas Así que no voy a seguir Diciéndolas Vale Dicho esto Vamos a darle caña A esto hombre Chico No te puedo estar dando De comer Que ya queda cuatro ¿En serio? O sea Pero 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 Te puedo quitar Lo de A ver A ver Enemigo Tragón Remover Dos puntos A Kilian le encanta la comida Ahí A ver Kilian 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 Eh Donde acabo de ver esto Tío Aquí Vale Ya no tiene esto ¿Vale? Perfecto Pues ya se lo hemos quitado Y luego le podemos añadir Un montón De De puntos Y de cosas Pero bueno Por lo menos Quitarle primero Los atributos negativos Y luego ya con tiempo Pues ya le iremos añadiendo Los positivos ¿No? Cuando tengan descendencia Y esas cosas Porque se supone Que esta gente Tiene que tener descendencia ¿No? Porque envejecen Mueren Y si no viene nadie más Cuando sean más 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 Amiguetes Y más cosas ¿Podrán tener Descendencia? ¿Eso los de campo Y puesto las de las familias? Me imagino que sí No lo sé Ya iremos averiguándolo Si no Vicio Échame un comentario por ahí A ver si Pues me imagino que sí Que tienen que tener descendencia Y cosas de esas Pónmelo Vale Dicho esto Hoy es un buen día Di que sí Navarro Esa es la actitud Hoy es un buen día Vamos a poneros unos suelos por aquí Para ir terminando por lo menos La parte de abajo 45 de madera Tengo 16 Con lo cual No es suficiente Vale Eh Natal ¿Cuál es tu deseo? Como erudito Sí Natal Otro año Vale Venga Vas a cambiar Me vas a ser leñador Le vais a dar aquí caña A todos a la leña Como si no hubiese un mañana Cocina más Porque estoy viendo Hombre Lo bueno es que al otro Ya le he quitado El tema este Sabes 18 Uf Que de madera tengo ahora Increíble Ahora me he ido sin patatas Ahora ya no hay más patatas Así que haz eso Y que se busque la vida Esto es así de simple ¿Vale? Vale Vamos a parar esto un momento Que ya tengo mucha madera Con lo cual Me vais a Terminar los suelos de aquí Y ya terminamos El piso de abajo A su vez No vamos a subir Al piso de arriba Si no queréis construir Nada más Comida tengo de 20 Con lo cual está guay Ha llegado un comerciante Lo... Aquí Vale María Tú ahora que estás aquí Un poco de relax Vente a hablar con él Esto se supone Que también teníamos Diplomacia con ellos Sí Comerciante Vale Pues échate 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 un amiguismo ¿Vale? Insulta Lucha Mátalo Comercia Tú habla ¿Vale? Habla con él Dale coba A ti te encantan estas cosas María Tú dale ahí Pim pam Pim pam Pim pam Dale ahí la chapa Ya sabes como funciona esto Dale la chapa Habla con él Comenta Eso es Amistad Amistad Ahí Más opciones Por más regalo Insulta No Lucha Mátalo 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 No, no, no No le mates todavía Todavía no Todavía no Ya nos pondremos en plan Agresivo Pero es que A ver Yo no Es que realmente Con un comerciante ¿Por qué? ¿Por qué le vas? No, no, no Tú dale caña Comerle la oreja Dile lo guapo que está Dile lo bien que le sienta El sombrero de mierda que lleva Tú Tú hablale Tú comentale Esas cosas Eso Todavía no Dale, dale Tú habla Y luego Ya si acaso Comercio poco Venga Vale Comercial Ya sabemos cómo funciona esto No es que tenga mucho Pero bueno ¿Qué me vendes? Me vendes de todo Pero claro ¿Qué me interesa? Me interesa poco Tengo que poner una serie de herramientas Y las herramientas venderlas Porque veo por aquí Por ejemplo Que la espada La vende a 131,28 Y es una espada de madera Si nosotros nos podemos fabricar Espadas de madera Y se la vendemos Esto puede ser interesante Esto puede ser muy interesante Tenemos comida de sobra ¿No? María Deja de darle coba A ver Vente para acá María Deja de darle coba Hija Bueno Vamos a ir despacito Vamos a ver Ah, tengo una regadera Tecnológico requerido Riega Ah, tecnología requerido Riego Vale, perfecto O sea que no puedo hacerlo todavía Bien Espada de madera Son 40 El hacha Son 25 Vale Pues vamos a empezar A hacerles herramientas Cuando tengamos madera Por supuesto 48 Vale Entonces Si yo se supone Que hago así Y hago un hacha de madera Vale Con lo cual Nada a él Ven aquí A fabricarme Solo ese hacha de madera Vamos a poner aquí Lian A ver Tomar propiedad Tomar propiedad Tomar Renunciar a la propiedad Vale Y esto como era Vale Seleccionamos aquí Y ahora seleccionamos El arma O sea el arma El utensilio O herramienta Entonces le vamos a poner Que aquí Lian Le coja los hachas Así que va a estar Va a estar nice O por lo menos Que coja un hacha Ojo Que te has quedado a medias Como me he abandonado Vale Nos queda 10 de comida María Tú estabas cortando madera Sigue cocinando un poco Si le pongo cocinero Vamos a probar Si, si cocina Espera, espera, espera Calma, calma, calma Calma Que os venís arriba Vale Me has hecho Un montón de cosas Estos plantas Planta en cubeta de madera Planta flor de madera Jardinera Vale Jardinera de madera Yo entiendo que puede ser Para plantar comida también ¿No? Vaya simple de madera Ok Vamos a ver una cosa Bueno Aquí te vamos a poner ¿Qué querías? Albañería ¿Querías? ¿No? ¿Querías una albañería? Vamos a asegurarnos primero Erudito Natael Quería llegar Alcanzar Eso es Eso es ¿A tú qué querías? Albañería Sí Pues venga Vamos a poner la albañería Porque te da 100 de moral Para que vayas a tope, Kilian Vale Dicho esto ¿Cómo van los puntos con los demás? María tiene uno Natael dos Con Natael Anitamos un punto más con Natael Venga Natael Acábame eso Que Kilian se va a poner las botas Con su nuevo hacha Va a ir a tope con el hacha Porque Kilian Yo me imagino Que podrás usarla ya O no Puede usar hachas de metal Para cortar madera Porque el leñador es de nivel 2 O sea que es un leñador pro este tío Me gusta hablar con mi amiga María Muy bien Kilian Pero no decías que querías bajar su A conocida No es que no se entienda De verdad Natael Dale caña Dale caña ahí Vamos dale un poco más Dale un poco más Tengo mucha madera Tengo que empezar a hacer cosas Como si no hubiese un mañana Tengo mucha madera Vale Vamos por partes Aún no la he hecho Ahora sí Vale Construye el elemento de guardia Que hemos seleccionado Vale Yo aquí Te pongo el hacha Entonces tú Pues tú Natael Puede ser el artesano El que construya cosas De vez en cuando Te pongo artesano Y ya está Vale Entonces luego también ¿Qué podemos hacer? Un pico de madera Vamos a hacer una espada De hecho La espada Podemos hacer varias Vamos a hacer uno de cada De momento Vale Voy a dejar que cojan Más madera Y esas cosas Porque de madera Podemos hasta 160 Que le den duro ahí a Arturo Y estamos con ello Vale Vamos a darle un poquito De caña Comida queda María se supone Que si hago así Cocinas la comida Eso es Eso es Eso es Vale Perfecto Espera 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 Es que así perdemos mucho tiempo A ver María Fabrica herramientas Venga Dale caña ahí con ello también Ojo María Espera Antes de que me fabrica las herramientas Construyeme esto Que es Tienes Estás bien de cansancio Estás bien de hambre Dale caña Vete para allá Yo mientras sigo avanzando Y sigo Vamos a ir viendo cosillas Que seguro que se me han desbloqueado Las cuantas Bueno ya tenemos camas En cuanto termine los pisos de arriba Y demás Le vamos a poner caña Ojo Vale Tengo un parafarolas Antorchas y demás Más tipos de asientos Mesas Los almacenes Me han surgido más cosas Con lo cual No está mal La decoración Mucho mejor Creo que esto es todo decorativo Con lo cual No, no Esto son ventanas con cosas Y demás Con lo cual nada Y alfombras Aún no tenemos Vale Y con respecto a la casa Pues bueno Tenemos pilares Ah claro Espérate Si yo hago Tendré que hacer pilares ¿No? Entiendo Si quiero que el suelo Se sostenga Me imagino Que tendré que hacer Algún tipo de De pilar O no O no hará falta Pero yo entiendo Que algún pilar Habrá que hacer ¿No? Una viga de madera Hace el trabajo Ajá Esta será de esquina Pero Me pregunto ¿Esto tiene utilidad O es simplemente decorativo? Me imagino Que puede ser No lo sé Si es decorativo ¿O no? No lo tengo claro Vicio Te necesito Échate a ver Si es un decorativo No Tengo mucho suelo Mucho suelo Vamos a ir poniendo esto Tengo para hacerlo entero Solo 127 Perfecto Y acabamos el suelo De una Loco Venga Seguir así chicos Seguir así Dándole duro a todo Mira Más que ahora va con el hacha Cojo y con el hacha Pero ya Ya va a tope Las primeras herramientas Niño Vámonos Dale 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 Corta 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 Ahí va Cojo pero seguro Así es Bueno pues La cosa está bastante bien ¿No? Ya tenemos prácticamente La sala de arriba Con lo cual Ya va a ser la habitación De otro ¿Vale? Los iré separando Haré duples O triples O ya veremos Según el espacio Que vayamos teniendo ¿Y qué tenemos más? Parece que vamos a aguantar Bastante bien El primer invierno Con lo cual Nice En comparación con el último De hecho vamos a ir de comida No sobraos Pero Pero ahí vamos Hemos quitado el punto negativo A Kilian de dragón Con lo cual nos viene Nice Perfecto Increíble Vamos investigando Vamos investigando Bastante bien Yo diría Con esto de que el otro es erudito Pues ya va mejorando la cosa Así que yo diría Que va todo favorable Ya empezamos a tener armas Ya empezamos a tener herramientas Tenemos a un muerto Por cierto María ¿Dónde estás? Estás aquí María Porque ya has hecho Lo que tenías que hacer ¿Verdad? Ya has venido hasta aquí Ya has construido la tumba Vale Pues Pues a ver Hay que deshacerse del muerto ¿Quién está mejor? Ya Hay que esperar a que descanséis un poco ¿Eh? Y el próximo que espabile un poco Pues nada Le metemos ahí para el muerto Yo sigo construyendo el suelo Y el suelo parece que no se cae ¿Eh? Luego todo sea Que de repente se me derrumbe o algo Pero bueno Ahí va Vale Yo creo que hoy lo voy a dejar por aquí Hemos avanzado bastantes cosillas Hemos puesto otras cuantas Les mantenemos guay Está todo perfecto Tenemos un gran huerto Que ahora van a empezar a plantar Un montón de tomates Así que ya sabéis que Natal Va a ser el que va a diversificar un poco En plan de Ahora allí Ahora aquí Ahora picas Ahora tal Le va a tener un poco el Pues eso El traidor ¿No? El trae esto Ahora trae el otro O sea aquello Lo demás Bueno María Va a quedar como granjera Kilian como leñador Y Mario como erudito Para aprender Y a ver si vienen más colonos Porque vamos a hacer más pisos Más cosas Vamos a ponerle más decoración Cada uno va a tener su Su planta Su casa Y ya veremos a ver Porque ya me están pidiendo cosas Ya voy a empezar a decir que no Y se viene un nuevo año Uy Uy De garras De garras Ya sabéis que mi misión es Dominarlos a todos O sea no me voy a ir de aquí Sin dominarles a todos Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao Chao